Hola, hola que tal amigos de El Salvador Fan Clip, yo soy Brandon y traemos un nuevo video al canal En esta ocasión hablamos de la Primera División y su respuesta a Mauricio Cienfuegos Así que sin más, comenzamos Bien y es que el día de ayer pasó desapercibido pero la Primera División lanzó un comunicado En respuesta a las declaraciones de Mauricio Cienfuegos, entrenador auxiliar de la Selección Nacional En la previa del sorteo de la Copa Oro 2023 En el comunicado, la Primera División básicamente dice que todas las decisiones de la Primera División están consensuadas Que el profesor Hugo Pérez al principio del año presentó su plan de trabajo y la Primera División le dijo que estaba todo ok Le dio su aprobación y que todo estaba hablado según lo que reza este comunicado Y que toda la comunicación en cuanto a Primera División y Selección ha sido vía primera y comisión normalizadora de la Facebook Bien, lo que llama la atención es el último párrafo del comunicado Es creo que lo más incendiario y dice Abro comillas y voy a leer textualmente Aclarando lo anterior, solicitamos que el profesor Mauricio Cienfuegos junto con su demás cuerpo técnico Se enfoque en el objetivo de clasificar a nuestra Selección al Mundial Ya que consideramos que este tipo de distracciones Distractores lanzando críticas sin fundamento alguno Hacia la Primera División no contribuyen a un ambiente sano para nuestro fútbol nacional Bueno, básicamente con eso le están diciendo Cienfuegos Señor, no se meta Y clasifique a la Selección al Mundial O sea, es Aquí creo que Yo pensé que esto realmente se había superado Que habíamos superado la etapa Donde la Primera División Y el cuerpo técnico de la Selección Se tiraban de todo y con todo Donde la normalizadora les había puesto un alto Porque creo que aquí es una guerra de egos Una guerra de egos entre el cuerpo técnico de la Selección Y la Primera División Y sobre todo en cuanto a dirigencial No los clubes, la dirigencia Porque alguna cosa es el dirigente y sus opiniones personales Y otra cosa es el club Y otra cosa es el entrenador de esos clubes Entonces yo creo que es una cosa del dirigente Contra el entrenador Contra el cuerpo técnico de la Selección Y el cuerpo técnico de la Selección Contra los dirigentes Yo creo que aquí se equivocan los dos Primero, las declaraciones de Cienfuegos Tiene razón Hasta cierto punto en Pedro no confía en nosotros O Hernández no tiene capacidad dirigencial Y quiere desestabilizarlos por ejemplo Puede que tenga razón en el sentido de la falta de la poca visión dirigencial Y eficacia que tiene la administración de Pedro Hernández en la Primera División Pero ese tipo de declaraciones como yo lo dije en aquel momento No ayudan No ayudan Porque es un tono confrontativo Que yo pensé que ya habíamos superado Además tampoco ayuda a la Primera Dando un comunicado institucional Diciendo Mandando al entrenador Al auxiliar técnico Mire Es como un ya cállese A ver esto Es también Cienfuegos Acusando Sin pruebas Hernández reaccionando Yo creo que Creo que cada quien va a tener Y el aficionado Creo que se va a inclinar más A pararse del lado de Cienfuegos Habrá quien se pare del lado de los Dirigentes A mí me acusaron de pararme del lado de los dirigentes Pero bueno Ese es otro tema Yo lo que creo Creo que aquí Ambos se equivocan Ambos Porque si de verdad A ver Si de verdad Se piensan ir al Mundial 2026 Y de verdad La comisión normalizadora Y la FESF La que venga De verdad Va a apostar por el entrenador Hugo Pérez Ok Dele en todas las facilidades Yo no estoy de acuerdo Con los microciclos Ustedes lo saben muy bien Y lo he remarcado La razón Ninguna selección En el mundo Lo hace Está el argumento de Ok Pero nosotros necesitamos Equipararnos Con cargas físicas Con la idea Y por eso se necesitan Los microciclos Y el ritmo Y tal Ok Está bien Lo compro ¿A qué voy? Que si van a Que si esa es la apuesta La apuesta de trabajo Que los microciclos Sean parte de esa estrategia Pues No queda otra Más que callarse la crítica Y seguir en ese camino Si ese camino Al final Da el fruto Que esperamos Clasificación al mundial Bienvenido O sea Si no Al momento Las condiciones Digo No sé Hasta acá Llegamos con el video De hoy Pueden dejarnos En los comentarios Si están a favor De Cienfuegos Si están a favor De la primera Si creen Que esto puede Derivar en un conflicto Mucho mayor O si solo es un pleito Mediático Nada más Yo me despido Será Hasta la próxima